Un grupo de socios Uber se unieron para inconformarse ante las detenciones de las que han sido objeto por parte de Sintra y taxistas. Adriana Narra se ha enfrentado a un gran número de anomalías y corrupción, pues incluso comenta varios ministerios públicos se niegan a recibir las denuncias solo por el hecho de ser socio Uber. Sí han venido a denunciar, pero pues no procede porque son de Uber. Entonces, pues otra vez la moral se te baja, porque independientemente de que sea o que no sea, ¿qué pasa con mis derechos como ciudadana? Adriana hace un llamado a la autoridad para que cesen los actos de violencia y que las medidas para sancionar corran únicamente a cargo de las instancias competentes y no en manos de otro ciudadano. Si los taxistas creen que pueden hacer justicia por su propia mano, pues en dónde está la autoridad, ¿no? Si efectivamente se está incurriendo en un delito, pues que lo resuelva la autoridad competente y no otros ciudadanos igual que yo. O sea, ¿cómo yo voy a ponerme, a bloquear el camino de los taxistas a decirles, oye, tus precios están altísimos, o sea, ¿por qué estás abusando del turista, no? Entonces, o sea, sería exactamente lo mismo si yo hiciera eso. Entonces, a lo mejor sí vendrían por mí y me pondrían alguna sanción. Aquí lo que tratamos de hacer es hacer un llamado de auxilio a las autoridades que corresponda para que cesen los actos de violencia. Al respecto, el representante legal de alrededor de 90 socios de dicha empresa comenta sobre la regulación en el estado de Quintana Roo, pues un aspecto similar pasó en Yucatán, donde ya se reformó la ley y las plataformas que proveen el servicio de transporte privado deben operar bajo un marco legal. En esa etapa es en la que se está. Hubo el aquí dentro a partir de septiembre. O sea, lleva mucho menos tiempo que Yucatán. Entonces, se está apenas en ese proceso. Pero, si te das cuenta, Yucatán ya no tiene esos actos de violencia. Ya pasó por esa etapa. ¿Y qué hubo que hacer? Pues realmente proceder legalmente contra los taxistas y quienes ejercían esos actos de confabulación vandálicos que afectaban nuestra imagen como ciudad. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.